Pinazo, llega con su columna de los lunes, ¿cómo estás Germán? Claro, ¿cómo estás? Felicita, Yair, ¿cómo andan todos? Bienvenido, bienvenido, buen lunes. Sí, buen lunes, ¿cómo andan? Ahí te estaba escuchando un poquito, al final me pasa como con la columna de la semana pasada, que es tan duro esto, tan completo de lo que estabas hablando, que es un tema casi excluyente, digamos, ¿no es cierto? Debería ser. Claro, pero viste que, digo, lo traigo a la mesa a propósito porque va quedando fuera de la agenda, y en realidad es algo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Es algo que nos está pasando efectivamente, pero bueno, la agenda la manejan otros, entonces nosotros tenemos que tratar de tironear un poquito y tener nuestra propia agenda. Y está bien que vos marcabas que es importante hablar de la deuda, hablábamos, me decías hacer, che, yo quiero volver con este tema, nadie está hablando de esto, y es muy importante. Sí, es la deuda, está bien, y también es en un contexto donde el gobierno de Milley está en el peor momento en términos de acumulación de reservas desde que asumió. El Banco Central está vendiendo reservas, no había vendido creo que desde febrero, y nosotros venimos alertando sobre alguna cuestión de las inconsistencias, no porque no hace falta hacer un premio Nobel de Economía para darse cuenta que hay algo inconsistente, pero las inconsistencias que tiene la gestión económica, y si es que hay algo parecido a un programa económico, y está el tema del sostenimiento del dólar, creo que ayer dijo, lo que dicen que el tipo de cambios que está atrasado son estuprios o algo así, y la noticia que se conoció la semana pasada, tenemos menor liquidación de exportaciones que lo que había en mayo del 2023 con la sequía. Para, para, menor liquidación de exportaciones de lo que había en mayo con la sequía que había el año pasado, eso significa, Germán, obviamente que están especulando porque quieren una mejor ganancia. Porque hay muchos tontos que piensan que puede haber un tipo de cambios más altos, que son particularmente los que están solo dueños de los granos que van a hacer entrar o no exportaciones, digamos, y si hay una menor liquidación. Nosotros veníamos diciendo, digamos, todo el programa económico de mi ley en realidad es una fuerte recesión que pisa importaciones porque no reventó todavía el tipo de cambio, con una liquidación de exportaciones menor a la del año pasado, porque la recesión es tan grande que las importaciones son aún menores, digamos, están en pisos históricos, o sea, Argentina está importando en pisos históricos, y en paralelo también, que por eso decía de hablar de la deuda, porque el ley viene llevando adelante una estrategia muy fuerte de endeudamiento como en todos los frentes, digamos, ¿no? Yo me acordaba mucho durante el gobierno de Alberto Fernández, los referentes, junto por el cambio, hacían circular gráficos del crecimiento de la deuda pública para decir que el gobierno de Alberto Fernández había sido más endeudador que el de Macri, y mezclaban deuda en pesos con deuda en dólares y uno se volvía loco tratando de, digamos, tratando de explicar que no es lo mismo deuda en una moneda que en otra. ¿Ese gráfico por qué no circula tanto ahora? Bueno, porque asumió mi ley, la deuda bruta pública creció, a tipo de cambio oficial, en 65.000 millones de dólares, digamos, ¿no? Obviamente que son títulos en pesos, son atados por inflación, más una de seis, tres, pero sigue siendo enorme, digamos, el crecimiento de la deuda bruta pública en seis meses, en realidad los datos son a mayo, digamos, ¿no? El Banco Central lo publica a mayo, 65.000 millones, el equivalente a 65.000 millones de dólares. ¿Qué está haciendo el gobierno de Menei? Bueno, varias cosas, ¿no? Por un lado, lo que trata de hacer es, él dice, limpiar el balance del Banco Central, cambiar promesa de emisión por promesa de ajuste, pasando la deuda que tenía el Banco Central al Tesoro Nacional a una rentabilidad mayor, la del Tesoro Nacional, pero como el Tesoro no emite pesos, digamos, lo que va a tener que hacer el Estado Nacional es hacer un ajuste todavía mayor del que está haciendo. Te doy un ejemplo, el mes de julio vencen de deuda pública nueve billones de pesos, nueve millones de millones de pesos. El superávit acumulado de todo el gobierno de Menei, de que se jacta, es 1.3 billones. En un mes vencen nueve billones. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ofrece una tasa de interés atractiva para tomar más deuda o, digamos, tiene que, alguien va a tener que, o hace un ajuste grande o le pide al Banco Central que emita pesos para pagar esa deuda. Porque en agosto vencen alrededor de 5 billones y así. Digamos, la deuda que está emitiendo en pesos Menei es enorme. Es cambio promesa de emisión por promesa de ajuste. Ahora, mucha de esa deuda tiene una trampita que es que, eso que apareció como puts, que es que el Banco Central te compromete a emitir esa cantidad, sobre todo a los bancos, si es que en Tesoro, si es que los bancos deciden que no quieren renovar esos títulos. Pero, digamos, básicamente hay, es una promesa de ajuste que es de una magnitud enorme. Y con el dato de la liquidación de la baja cosecha, también presiona sobre esa deuda. Porque si a mí me ofrecen, es el mismo problema que tenía Macri antes de que explote todo en el 2018, si a mí me ofrecen una tasa de interés en pesos atractiva, yo la voy a comparar con la expectativa de evaluación que tengo, seguramente. Yo te digo, Felicita, bueno, 10% de pesos es una tasa de interés alto o baja. Y bueno, vos también vas a pensar qué podés hacer con esos pesos cuando tengas que cobrar ese 10%. Si yo te digo que en paralelo va a haber una devaluación del 200%, ese 10% ya no es tan atractivo. Entonces, esos problemas que empieza a haber en el frente cambiario, también empiezan a ser un problema para la estrategia de endeudamiento. Y una última cosa de la deuda, yo no quiero dejar de mencionar, que se habló cuando se lanzó este instrumento, que lo lanzó el Banco Central, que es ese BOCREAL, no sé si vos recordás, Felicita, que es un instrumento por el cual el Banco Central te acepta pesos y te dice que te va a pagar dólares, digamos. Efectivamente, con el gobierno de Alberto Fernández, y particularmente el último año y medio, creció mucho la deuda de los importadores. O sea, la deuda comercial de los importadores creció mucho, alrededor de 20.000 millones de dólares, los importadores dejaron de pagar y se endeudaron en el último año y medio del gobierno de Alberto Fernández. El 55% de la deuda comercial privada es intragrupo, o sea, es deuda que las empresas tienen con otra empresa del mismo grupo. Entonces Caputo te dice, si vos tenías una deuda comercial, dame pesos y yo te doy un bono, te voy a pagar dólares, en realidad lo dice el Banco Central, pero ahora el tema también de la independencia del Banco Central ya no corren más, viste, que se muestran juntos el presidente del Banco Central y Gajú, que son un mismo equipo, etc. Bueno, el Banco Central te dice, yo te agarro pesos y antes de que termine la gestión de mi ley te voy a devolver dólares más un 5% en dólares de tasa de interés. ¿Y? Y bueno, se emitieron alrededor de 10.000 millones de dólares de eso. También el Banco Central asume un interés del 5% en dólares de una deuda comercial que es, en la mayoría de los casos, a declaración jurada, entre grupo. Entre grupo, claro. Sí, sí, que es una treta de las empresas para hacerse de los dólares a un mejor precio, ¿no? De esto ya lo hemos hablado también. Nosotros, yo, eso sí lo habíamos, yo lo tenía más estudiado durante el gobierno de México, efectivamente no había una relación entre el ciclo comercial de aduana, importaciones y exportaciones, con el crecimiento de la deuda comercial, lo cual a uno lo hacía sospechar que mucha de esa deuda intrafirma era ficticia y estaba hecha a los fines de acceder a un tipo de cambio oficial, digamos, ¿no? De mínima uno debería, un poco, antes de dar un bono que rinde 5% en dólares cuando el país no emite dólares, ¿no? Porque eso no debería... Mi ley decía, en septiembre de 2019, la deuda es inmoral porque la pagan, no sé qué, es una cosa... Bueno, ahora hay deuda de todos los colores y la peor deuda es la que uno toma en una moneda que no emite, uno debería suponer. Bueno, en eso estamos, digamos, ¿no? Es muy alarmante lo que estás contando, Germán, y es cierto, también esto está totalmente fuera de agenda, ¿no? Los que hasta el año pasado venían contando cuánta deuda tomaba el gobierno de Alberto Fernández, ahora miran para otro lado. El equivalente a 65.000 millones de dólares en 6 meses de emisión. Ahí está también la deuda a las que Camesa le debía a los generadores. O sea, fueron 600 millones de pesos que se emitió un bono en dólares. O sea, el Estado tenía una deuda en pesos y emitió un bono en dólares. Eso es una cosa que debería ser muy llamativa, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y más viniendo de un gobierno que dice que la deuda es inmoral. Así que, pero sobre todo más allá de estas inconsistencias, que por ahí uno ya está acostumbrado, una ya está acostumbrada, digamos, lo que me parece es que empieza a poner de manifiesto algunas tensiones y algunas inconsistencias que se van a empezar a ver. Y en julio vencen, te digo, 9 millones, agosto 5, después hay dos meses de bajos vencimientos, pero a fin de año vuelven. Si no se resuelve alguna de estas cuestiones, va a ser muy difícil de sostener, me parece. Veremos, lo vamos a seguir. Continuará esta historia porque obviamente nos afecta y vamos a volver a hablar de esto. Me pregunto, mientras te escucho, si este pedido de plata al Fondo Monetario, viste que se hablaba de unos 10 mil millones de dólares que Caputo le estaba pidiendo, que había alguna posibilidad de que sea, ¿tiene que ver con estos vencimientos? No con los vencimientos en pesos, me parece que tiene que ver con las inconsistencias, con los frágiles que es la situación cambiaria. Y lo hablábamos también en relación a Luis. Uno decía, ¿por qué un gobierno, más allá de los intereses y su vínculo con las empresas privadas, va a sostener un régimen que no tiene ningún beneficio para el país y que no tiene absolutamente ningún beneficio para nada? Y ahí estaba, cuando uno lo ve que los planes de inversión tienen que desarrollarse en los próximos años, la estrategia a veces del gobierno es hacerse de los dólares todo lo que sea posible, lo más rápido posible, para sostener el tipo de cambio y patear a futuro todas las inconsistencias que se están armando estos meses. Se necesitan esos dólares porque, repetimos, hay menos liquidaciones hoy, con la lluvia que hubo, con el clima que hubo, con las expectativas que había de exportaciones, que lo que fue la peor sequía de los últimos 20 años, del año pasado. Germán, y en todo este escenario que planteás, se mete el debate también por el CEPO, que es uno de los ejes de la piedra angular del discurso del gobierno. ¿Cómo se inserta esta discusión? Porque obviamente el gobierno necesita dejar de pagar deudas para acumular reservas si tiene como objetivo levantar el CEPO. Claro, no, es imposible. O sea, porque vos, Jair, antes Felicita preguntaba, bueno, ¿cómo hace para pagar esa deuda? Supongamos que el gobierno paga esos 9 millones de pesos que son, repetimos, 6 veces el famoso superávit fiscal, esos tenedores de títulos no compran nuevos títulos, sino que se quedan con los pesos. Si vos no tenés CEPO, esa gente podría ir a comprar dólares. Y si va a comprar dólares con 9 billones de pesos, tenés una reviente al tipo de cambio por el aire. O sea, todo esto, la única manera de sostenerlo, me parece, por parte del gobierno, es tratar de conseguir eso, algún tipo de fondos frescos que permitan eso, que no salte por el aire, por el lado cambiario, que es donde tradicionalmente suelen hacer síntomas a todas las inconsistencias macroeconómicas y las crisis que tiene Argentina. O sea, yo veo mucho de experiencias pasadas aceleradas, digamos, ¿no? A Macri le duró... Macri tuvo un endeudamiento, una situación externa fenomenal en muchos aspectos. Siempre se dice el viento de cola al kirchnerismo, la entrada de dólares del kirchnerismo de las exportaciones. Ningún gobierno tuvo tal entrada de dólares como fue el gobierno de Macri. Digamos, ninguno. O sea, la entrada de dólares está bien, fue por deuda, pero en términos cambiarios eso debería haber permitido sostener años de crecimiento. Sí, sí, ¿qué hiciste con esa plata? La eterna pregunta, ¿qué hiciste con esa plata? Bueno, duró un año, el tipo de cambio estaba, ¿cuánto? Estaba a 20. Estaba el tipo de cambio, estuvo el 16, 17, estuvo hasta la 20. Hasta mediados del 2018 se reventó por el aire, ahí volvió a reventar. Siempre es en el tipo de cambio donde... Y parece ser de una manera cada vez más acelerada que la anterior. La convertiría duró mucho. Está bien, había mucho que privatizar y mucha entrada de dólares y mucha deuda que tomar. La experiencia Macri duró un poco menos. A mí me da la sensación que ahora vamos a algo todavía más acelerado. Es un ciclo más corto. De todas maneras, estaba la conciencia de que querían ellos hacerlo todo mucho más rápido y más profundo. Germán, gracias. Y nos encontramos el próximo lunes. El lunes ahí sí o sí. Te retamos a ver si encontrás una buena noticia. Por favor, no sé, busca, inventá algo. Voy a buscar algo de la Copa América. Es una semana. Y sin salirte de economía, no me hagas trampa. Ah, bueno, no. Un abrazo, gracias Germán. Chao, a ustedes. Germán Pinazo, economista, charlando con nosotros. Bueno, es todo un tema. ¿Cuántos números lo que está pasando con el endeudamiento? Fenomenal endeudamiento también durante el gobierno de Milley. Sí, y sobre todo con estos bonos que decía él, que terminan siendo un rulo para que los importadores, que son el eterno grupo privilegiado de nuestro país, junto con el complejo agroexportador, siga teniendo beneficios. Bien, enseguida, rondita de oyentes.